Nuevamente, un menor está en disputa. Es una historia de una persona, ya lo vamos a escuchar, a la madre de un menor de nueve años, Carlos. Ella dio a luz y fue abandonada por el padre. Entonces decidió ir a trabajar a la Argentina y dejó al menor, teniendo seis meses de edad, con sus tíos. Bueno, ella fue a trabajar y ahí están los giros, permanentemente asistía y decía, en la Argentina no te dan permiso una vez a la semana, una vez al mes, te dan cada seis meses. Yo cada seis meses vengo, cumplo con ellos, trato, le envío ropa, le envío dinero, incluso mis tíos van a mi casa en la Argentina, estamos en contacto, pero hace, en el 2015, ellos iniciaron un trámite de adopción de mi hijo. Mi hijo ya tiene nueve años y me están por sacar. Es la desesperación de esta madre que llegó desde San Juan de Pomoceno hasta Canal Nueva. Ortigo Sanoelia. ¿De dónde estás viniendo? De San Juan de Pomoceno. ¿Qué se trae a Canal Nueva? ¿Cómo se trae a Canal Nueva? De San Juan de Pomoceno. ¿Qué se trae a Canal Nueva? ¿Qué se trae a Canal Nueva? Se topa el centro de adopción con guarda provisoria, ojalá la guarda, ojalá con guarda provisoria, con fines de adopción, la semembre. Ojalá apoye el trámite inicial para la adopción. Si en ningún momento más bien se notifican, ojalá la guarda, si más bien se notifican, en ningún momento. ¿Te pico de lluvia? ¿Mirándome? ¿Puede prendas? Sí, cada seis meses ya yo he hecho la semembre. Cada seis meses, inclusive, a veces, ojalá ese tío, se roga para ver a Buenos Aires. En día, yo veo la pasajena, que tengo esa ojo, se le da para ver. ¿Habrá el trámite? No, nunca se acuerda, no voy a irse. Siempre, desde que hace ya, se acuerda privarse, yo he hecho la semembre. Toda la vida, yo he hecho la semembre, ni siquiera, ni almacén, pues la semembre, yo he hecho la semembre. ¿Y se ha hecho la semembre judicial? Judicialmente. Judicial hay, hay que presentar el año pasado, el 23 de mayo, al centro de adopciones. Entonces, el centro de adopción, se ha hecho la mitad, pero no se acuerda en adopción. Porque si en ningún momento no hay que enterar la semembre. Ojalá, inclusive, el año pasado, el año pasado, la Semana Santa, pues, ojalá, se acuerda en 10. Ojalá, pues, ni un pepe, no se acuerda en la hoya. Porque acuerda en la hoya, pues, es que yo he dado a usted, se acuerda en la semembre. ¿La semembre? Ojalá, se acuerda en la responsable, porque la semembre se ha abandonado. Entonces, se la responsable de la semembre. ¿Para la semembre? Ojalá, sí, es un pepe. ¿Cuál es la que se acuerda en la semembre? Que se acuerda en la semembre, se acuerda en los días sábados, de 8 a 16 horas. Se ha retirado a la huerrua, no se acuerda en el domicilio. Hasta ahora, no hay que hacer la semembre. La recuella en la comunicación, porque se acuerda en la que se acuerda en otras cosas. O sea, que se complica en otras formas. O sea, que se imputa hacer otras cosas. La justicia misma, se acuerda en otras cosas. ¿La justicia? ¿Qué ocurre en la justicia? A la justicia, pues, hay que hacer la semembre. Habiendo muchas pruebas, no hay que actuar en la justicia. O privar a la monstruación de la semembre, no hay que hacer la semembre, ni la semembre tampoco se reje. ¿Ustedes girar? Sí, sí, permanentemente girar. Bueno, suena muy injusta la decisión. La postura de la mamá, que hay que respetar y por sobre todo... Y ella cuenta la historia. Me fui por una cuestión de necesidad, no porque yo quise. Y jamás dejé de ayudar ni aportar para el crecimiento, la educación y el bienestar de mi hijo. Lo que yo veo nomás es un punto que podría estar en desventaja en su postura también. Ya son nueve años, Carlos. Ya son nueve años. Y qué es lo que pretende ella, que todo el tiempo esté con personas que... O sea, es otro hogar, ¿qué le entiendes? O sea, desde los seis meses a nueve años es mucho tiempo. De repente, tío y tía te pueden salvar, qué sé yo, un año, dos años, hasta que esté de mejor manera. Pero ya son nueve años. Ya le tomaron cariño, ya le tienen como hijo prácticamente. Y sacando algunas que otras deducciones, quizás, tío y tía lo quieren tener a él. Sí, pero... Pero la mamá es la mamá, lógicamente. Lo que habría que tratar de ver un poco es enlazar otra vez el seno familiar, sobrina, tío, tía, hijo y que todos vivan en paz. Y bueno, vamos a ver qué... Ojalá que sea así. Se decida regresar al país. Oigo la ley de Japón, señora. Oigo. O si no llevará al hijo. O si no llevará al... Bueno, personas desaparecidas.